¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Declarado Afur el más pro del mundo! ¡Declarado el más pro del mundo! ¡Acá los mini que querías! ¡Sí! ¿Dónde están estos pelotudos? ¿En el puente tal vez? ¡Obvio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, Afur! ¡Uno más malo que el otro! ¡No, no lo mate! ¡No lo mate! ¡No! ¡Ah, lo mate yo! ¡Sí! ¡No! Pensé que lo habías matado vos ¡No! Ni lo disparé, pelotudo ¡Fues todo vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Una bala, una bala! ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos a conductos! ¡Vamos a conductos! ¡Vamos a conductos! ¡Y querías volar con cohete, cabrón! ¡No! 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 ¡No!